¡Ey! ¡Ey! ¡Caja Rodante! Sí, así es. Acá estoy trabajando con arena ahora, estoy haciendo unas pruebas así con la arena de acá, siempre probé la arena de la playa, entonces ahora estoy haciendo pruebas con la arena de acá, de la ciudad. Con el tema de la escultura de la arena, ¿cómo se trabaja con eso? Bueno, con la arena hay que hacer una pila de arena, bastante presión, y una vez que está hecha la pila, empezar a sacar. La escultura en arena es un trabajo distinto al de la cartapesta, la cartapesta uno empieza a sumar y agregar, y en el caso de la arena uno saca, todo el tiempo saca, lo que ya sacaste ya está, no podés agregar el montoncito. ¿Qué elementos usás? Uso herramientas que fabrico yo, algunas con alambres, chapitas, espatulitas que las voy deformando. Es así, es arte efímero, o sea, es un arte que digamos uno lo hace en el momento y bueno, después se va deteriorando, dura un tiempito, hasta que la naturaleza o los animales como nosotros lo rompemos. Bueno, estamos acá con la bola que dejó Arce, yo lo voy a continuar, ¿puedo? Sí, dale, dale. Voy a hacer un rostro, o intentar, mejor dicho, ¿está bien? Dale, dale. ¿Tienes el micrófono? Yo te tengo. Bueno, ok, acabamos de terminar el trabajo, por decirle trabajo. Alejandro, quiero tu opinión al respecto. Uy, qué momento difícil. No, está divertido, se puede decir que está muy divertido. Alejandro, muchas gracias por haberme dejado entrar a tu estudio, muy pronto nos veremos. No, gracias a vos, gracias por venir, bueno, siempre están invitados. Perfecto, a mirar los trabajos de Alejandro Arce que son realmente muy, pero muy buenos, seguimos con mucho más Caja Rodante. Caja Rodante